Hola muy buenas, en este vídeo voy a explicar lo que voy a explicar Ay, que mal me explico Bueno, este vídeo va sobre mi caso Mi caso puede que sea como el vuestro Y para no haceros más perder el tiempo con mi chachara Voy a explicar cual es La batería, la mía la tengo muerta Está cero, por mucho que enchufo el cargador no carga Ya creo que debido al uso pues la batería muere Total, entonces el portátil coge la energía Para alimentarse de la batería en lugar del cargador Que lo tengo conectado Al estar la batería tan muerta Pues a veces cuando requería un pico de bastante energía Pues se me apagaba el portátil Y me dejaba ahí a media y muerto todo lo que estaba haciendo Si pudiera quitar la batería Pues la quitaba y ese problema se soluciona como en casi todos los portátiles Pero como mi ASUS ROG la tiene integrada Hay que desarmar completamente el portátil Y si no lo sabes pues puede ser peligroso Porque puedes tocar algo que luego no sepa rectificar Entonces me dediqué a ver si quitando el software de batería Pues se solucionaría mi problema Y se solucionó casi al 100% Porque ya no se me apaga Pero bueno, hay algún inconveniente que quiero comentar Yo lo que hice fue lo siguiente Que me fui aquí Bueno, antes de decir que yo no soy experto en informática Que esto lo conseguí yo probando Y con vuestro ordenador puede ser diferente O sea que no me quiero hacer responsable De que jodáis vuestro equipo Si hacéis esto Bueno, aquí yo me fui a la ventana O sea aquí al inicio Puse el botón derecho del ratón Luego me fui a la administrativa de dispositivos Busqué batería Y lo que hice fue Pulsar aquí con el botón derecho Y elegir ya con el botón izquierdo del ratón La opción de deshabilitar el equipo Así es como tener la batería desinstalada En mi caso tenía un inconveniente Un efecto secundario Que era que me dejaba de funcionar correctamente La tarjeta gráfica Se veía todo bien La pantalla todo igual que siempre Pero las opciones de elegir resolución Pues desaparecieron Es como si no estuvieran instalado Algo de los drivers de NVIDIA Que es mi tarjeta gráfica de NVIDIA Cuando conectaba el portátil A una pantalla ultra ancha Se me veía como Como si fuera una pantalla no ancha De 16.9 En lugar de 21.9 Que es la pantalla que uso Cuando a veces enchufo el portátil Entonces Pues luego probé a desinstalar el dispositivo Y también se me solucionó el problema Desinstalando Pero en ese caso El inconveniente era que Al volver a encender el ordenador Windows desinstalaba O sea Volví a instalar Este dispositivo Solo Automáticamente Entonces Luego lo que probé fue Desinstalar el dispositivo Y se me volvió a instalar siempre Y Y bueno Pues ya En resumen Que si Tienes la batería muerta No te puedes comprar otra Y gastarte el dinero En que te la instalen Y si te apaga el equipo Pues puedes probar esto Igual te sirve Si deshabilitas Puede ser Que no te funcione Correctamente La tarjeta gráfica Y te influye A mi no me influía para nada Simplemente era Que no podía elegir La resolución Y luego Tienes otra opción Que es la de desinstalar Que entonces En ese caso Cada vez que inicie Windows Pues tendrías que entrar aquí Que es muy rápido Han instalado el dispositivo Y desinstalar También tenéis la opción De entrar a A quitar La actualización automática Algo que Yo me gustaría decir Pero Lo tengo pendiente Para poder desinstalar Y luego Que no se instalen Las cosas solas Tengo que Ver Si existe Un método Para que Elegir Que un dispositivo En concreto No se actualice Porque tampoco Me gustaría Perderme El resto De actualizaciones Por eso Todavía no lo he hecho Pero bueno Igual os sirve Para salir del paso Yo Iré buscando A ver si hay Una solución Mejor Que no tenga Ningún tipo De inconveniente Mientras tanto Espero que os sirva Un saludo Y que tengan Buen día Un saludo